Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? Alexis, Leo, que se entra en materia y ahora lo leo, nunca mejor dicho. Damse, dice que toca hablar de Collision, Carpau, Cheat, Devil, Pharma, Prieto, ¿qué más? Tengo por aquí a José, ¿cómo estáis? Grobas, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. Vaya, no está mal, ¿no? Como día para charlar un poquito de luchitas falsas, ¿verdad que sí? Hoy vamos a hablar evidentemente. Vamos a hablar de Royal Rumble. ¿Qué pasa, cómo estáis? Leo, que ya entra en materia, ¿eh? Ya entra en materia y dice, he visto muchas críticas por la falta de sorpresa, pero el Royal Rumble no se trata únicamente de las sorpresas. El de 2007 tuvo a los 30 anunciados y se le considera uno de los mejores. Bueno, evidentemente no es solo sorpresas, efectivamente. No me esperaba que Cody ganase, dice Carpau. Sorprende ver el desempeño de Pang en tan poco tiempo se cansó. Yo lo comentaba un poco en el podcast hoy, ¿no? Que daba la sensación de que estaba fuera de forma y no sé por qué. O sea, ha estado luchando recientemente. Ha luchado contra Dominic Mysterio, ha estado luchando en el Elite Wrestling hasta hace no mucho. En All In tuvo un bastante buen combate. Entonces, ostras, a mí me sorprende, me sorprende. Dice Carpau que hasta Sting tiene, que tiene más de 60 años, tiene más físico que Punk. Bueno, no sé yo si esto es verdad o no, pero la verdad es que no vi muy bien a Punk, ¿no? Cheat dice, el Rumble de este año fue bastante meh. Pues un poquito sí. Yo creo que un poco sí, la verdad. Devil Punk pierde toda la energía por la boca. No lo sé. Justo cuando iba a escuchar el podcast, dice Farma, no te preocupes, no te preocupes, porque luego se viene. Luego se viene. Prieto, pues Punk con ese físico va a ser campeón mundial en abril. Seguramente. Lo mejor de todo es que tiene cuatro meses para prepararse. No pasa nada, gente. Llegué antes que el Rumble de Punk, dice Farma. Efectivamente. Carpau dice, gana Pris y canjea. ¿El qué? ¿El qué? Damse, una pregunta. ¿WW reconoce oficialmente a Yokozuna como miembro de la familia Samoana? Pues no lo sé. Es una buena pregunta. Debería ser que sí, ¿no? Al final, por muy japonés que hiciese, Yokozuna no dejaba de ser Samoano. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Devil dice, Punk ganó al WrestleMania, lo dejaba Cantero por lesión, o la lía hablando, o ambas. Puede ser que sean ambas también. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, Luis? ¿Qué tal? ¿Fue un buen Rumble en general? Yo creo que es un Rumble del que se pueden analizar varias cosas, ¿no? Pero me interesa que me comentéis vosotros qué tal. Por cierto, mi intención es, evidentemente, hablar del Royal Rumble. Y además, también mi intención es ver el Bayley-Sasha Banks Iron Man Match de NXT TakeOver Respect, uno de los mejores combates femeninos de la WWE. Chit dice, Pido Binsire dice que va a haber Elimination Chamber para ser contendiente de Rhea en Australia. Se viene tradición de Damage Control. Es lo lógico, me gusta, me convence. Creo que es lo más sensato. Y además, creo que Rhea Ripley debería estar involucrada, posiblemente, en el main event de ese show. Al final es australiana, es una luchadora que viene muy fuerte y es una de las grandes baluartes del lugar. O sea que, me apetece. Damse, yo no hubiera buqueado a Cody como ganador del Rumble. ¿Qué hubieses hecho tú, Damse? Pika, a mí el femenino me gustó mucho. Ok. A mí me gustó también. Creo que la parte del medio es soporífera, pero el principio y el final son extraordinarios. Garfiusito, ¿exagera el cansancio punk? Uf, yo no lo tengo tan claro, eh. José, a mí me sorprende más lo de Breaker, Lesnar y Dominic, lo de lo que supuestamente era el plano original. Vale, si alguien no lo sabe, el plano original era Brock Lesnar que hiciese absolutamente todo lo que hizo Braun Breaker. Hemos visto que lo hizo Braun Breaker y lo hizo de puta madre. Con lo cual, nos hemos dado cuenta de que primero Dominic iba a echar a Brock Lesnar y íbamos a tener un Brock Lesnar contra Dominic en el Immersion Chamber. Y segundo, que Braun Breaker es una puta mala bestia y que posiblemente Braun Breaker suba al roster principal a partir de ahora. Me parecería lo más lógico, lo más sensato y lo más inteligente. Pika es el masculino, me dormí tres veces y lo tuve que ver a cachos. Me lo creo, porque en el masculino no pasa nada. En el Rumble masculino no pasa absolutamente nada. Luis, pero yo hoy me voy a dedicar a leer vuestros comentarios y reaccionar a vuestros comentarios y metemos un poco de análisis y debate. Pero me interesa sobre todo el debate, porque yo ya he hablado mucho, en directo lo hice, ahora he hecho el podcast y quiero escucharos a vosotros y a partir de ahí comentar lo que os apetezca. Pedro dice, buenas Alex, el Royal me pareció una montaña rusa, altas y bajas, pero entretenido. Más o menos mi percepción, sí. Farma, yendo al grano, para mí es un Rumble de seis y medio, no fue el mejor, pero para nada el peor. Yo creo que es un Rumble de seis, sin más. Me parece, por ejemplo, para dar notas, yo he dado tres Ric Flair y tres cuartos al Rumble femenino. El Rumble femenino es de nueve al principio, de nueve al final y de dos y medio. Entonces, claro, está jodido. Y el Rumble masculino me parece un cinco y medio, un cinco y medio. Me parece que se alargan demasiado en el final, les gusta, pero creo que se alargan demasiado. Y luego tenemos el combate de Roman Reigns, que a mí me gustó más que a la media, creo que convence. Lo que pasa es que lo de solo Sikoa, tío, qué pesadilla. Qué pesadilla. Y luego Logan Paul contra Kevin Owens fue más trámite de lo que a mí me parecía que podía ser. Entonces, esto es así, esto es lo que es. Pero bueno. Paranoia. Bueno, Alex, Mercedes confirmó a WDW y alguna que otra aparición en Japón. Ojalá de dé más minutos a la división femenina. Para mí es un acierto, sinceramente. A mí me apetece ver a Mercedes Mone fuera. Si con la firma de WDW la podemos ver en Japón, pues a mí me gusta. Me gusta, me gusta mucho, sinceramente. Me apetece. Entonces, pues en esas estamos, a la espera de ver qué sucede. John Bailey, a lo batista. Uy, se puede venir. Garfiusito, Panko y Abre Raw. Ojalá. Y que diga que está cabreado con el mundo. Picas, pero es que si no ganaba Cody, ¿quién ganaba? A mí Punk me parecía una locura. Hombre, pues si no era Cody, era Punk, yo creo. Es que Gunter a mí me hubiese parecido una muy buena opción si no hubiese existido si en Punk. Paranoia. Yo firmo Rhea contra Becky en Elimination Chamber. Yo firmo a Rhea versus Becky en WrestleMania, no en Elimination Chamber. Si es en Elimination Chamber, lo acepto. Al final es la casa de Rhea Ripley, pero en WrestleMania debería ser. Farma, finish the story, bitch. Dam, si alguien quiere pensar en Drew, nadie va a pensar en Drew, lamentablemente. Al verte, entro para decir que el mayor problema del evento fue la duración. Suscribo. Claramente, se viene pipe bomb, ¿vale? Corta, rápida, pero se viene pipe bomb. No puedes hacer un show de cuatro combates y que dure cuatro horas. No puedes. No, tal, no, es que no sé qué, es que fueron dos Royal Rambles y por ende, claro, son dos horas ya de show. No puedes hacer un show de cuatro horas con cuatro combates. Aunque los dos duren una hora cada uno. No puedes hacerlo. Porque si el de Roman Reigns dura 20 minutos y el de Logan Paul dura 12 minutos, ¿en qué cojones nos hemos gastado el tiempo restante? Porque estoy pensando en la entrada kilométrica de Randy Orton, que dura cinco o seis minutos. Estoy pensando en la entrada kilométrica de Roman Reigns y dices, hostia, vamos a añadir 10-12 minutos más por las entradas de esos cuatro luchadores. Vale. Hombre, pues ya tienes ahí 30 minutos ocupados en ese combate, más dos horas, que serán dos horas y media, ponte. Ostras, tres a lo sumo, metes tres horas y cuarto. No me hagas un show de cuatro horas con cuatro combates. Dios de mi vida, qué soporífero. Es que no se puede, no se puede. Es que cortas el ritmo completamente. No puedes tener un video package de 15 minutos de Logan Paul y Kevin Owens. Pero es lo que hay. Es lo que hay, amigos. Leo, oye, Alex, vi un tweet en el que decían que los luchadores tenían canciones muy genéricas, que eso era un problema para generar reacciones. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, que se viene Vibebomb otra vez. No puede ser, WWE, miradme a la cara, no puede ser que la mitad de los luchadores no los conozcamos por la música. Joder, que me veo todos los shows de WWE, que me veo todos los SmackDown, todos los Ross, todos los de NXT. Y no tengo ni idea de quién entra. No tengo absolutamente ni idea de quién cojones entra. Salía un video de Seth Rollins en la grada, lo enfocan, suena la música de Karrion Kross y no tiene ni puta idea de quién cojones sale hasta que sale Karrion Kross. Por favor, dejemos a The Rebel ya. Que vuelva a hacer feo con el signo del dólar. Que vuelva Jim Johnston. Que vuelva su puta madre. No, que vuelva Living Color. Que vuelva Motorhead. Me da igual. Pero hostia puta, tío. No puedes hacer canciones que no identifiquen al luchador. Es que hasta que no aparece el nombre de los titantrones, que cada día son peores, porque te ponen el puto nombre y ya está, no puede ser que hasta que no salga el maldito nombre tengamos que tener a la mierda de música que nos pone WWE. WWE, por favor, ponme músicas solo para que me pueda enterar de qué cojones pasa cada vez que suena el gong o lo que mierda suene cuando aparece el Royal Rumble. Por Dios, es que te quita toda la esencia del Royal Rumble. Tienes que estar todo el rato mirando a ver quién cojones entra. Y muchas veces ni con el titantrón tienes que mirar el numerito de arriba a ver quién narices es, tío. Es horroroso, horroroso. Segunda Pipon del día, no me tiréis de la lengua. Carlos dice, yo viendo el desempeño de Punk en Royal Rumble estoy de acuerdo con Cody como ganador. A mí me sorprendió mucho la victoria de Cody, de decir, pensaba que ganaría Punk, no me lo podía creer. Para mí fue un shock tremendo y no reaccioné bien, por así decirlo. O sea, reaccioné con cierta incredulidad, ni para bien ni para mal. Luego, pasando las horas, no me parece tan mal resultado. O sea, entiendo el por qué WWE lo ha hecho, pero sí que es verdad que me parecía que lo lógico y lo sensato era que Punk ganase. Pero bueno, Cheat, que gane Cody es confirmar que es la cara de la empresa, efectivamente. Carpao, buen desempeño de Breaker. Pero, ¡buah! ¡Qué grande Braun Breaker, eh! Cómo lo trabajó, qué bien luchó, qué bien lo hizo, cómo suplantó muy bien a Brock Lesnar, espectacular. Lucas, muy buenas, ¿qué tal? Luis, yo pensaba que lo de Pat McAfee era por Lesnar, yo también. Lo de Pat McAfee es horroroso, de lo peor que han hecho en los últimos años, desde luego. Una cosa, una cosa nefasta. Pat McAfee es una vergüenza. Porque es que además, si me dices, oye, mira, es que no sabe luchar, pero joder, es que hemos visto luchar a Pat McAfee, ¿no? Métete un par de hostias, aunque sea. No, no me parece correcto, sinceramente. Sobre todo teniendo también la posición, por ejemplo, de Michael Cole con Corey Graves, que podías salvar un poco el tema del comentario. No me gustó, no me gustó, no me gustó. Iker, para mí el problema fue ver a la madre de Cody y a Brody Lee Jr. en la grada. Spoiler. No sé. Para mí, fijaos, en la previa hay un spoiler tremendo, porque enseñan un vídeo en vertical de Randy Orton entrando a la arena toda vacía, y de repente por detrás están probando el titantrón de Roxanne Pérez. Manda cojones. Su puta madre. Paranoia, dicen, después de Benjen Day dice que sube, Brom Breaker. Debería, debería. Garfiusito, ¿no salió AJ Lee? No, la esperé, la esperé y no salió, lamentablemente. Me hubiese gustado, sinceramente. Me hubiese gustado que apareciese AJ Lee, aunque fuese un minutito, pero bueno. John, parece más que Pat entró por lo de Lesnar, ¿no? Y Breaker es el futuro de WWE con Gunter y Ilia. Dicen que no, John. Dicen que Breaker hizo todo lo que tenía que haber hecho Lesnar, que eliminó a la misma gente, fue eliminado por la misma gente, hizo absolutamente todo lo mismo, básicamente. Lucas, tengo mucha fe que se dé un World's Collide entre TNA y WWE. A ver, explota el mundo si se hace un World's Collide entre TNA y WWE. Me encantaría. Podrían salir tan buenos combates. Ponedme, llegaré algún día a esos comentarios, ponedme, por favor, vuestros combates Dream Match de luchadores de TNA contra luchadores de WWE. Cuando llegue lo leeré. Carpao, me hubiese gustado ver cómo Lesnar masacró a Dominic al eliminarlo. Llegará, supongo, no sé. Es que después de lo que pasó con Lesnar, a lo mejor no llega nunca. Prieto, ¿viste lo que dijo Jordan Grace de que habría más colabos TNA-WWE? Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. José, del femenino no me gustó la eliminación de Becky. Lo sentí muy anticlimático, en mi opinión. A mí, por ejemplo, me gustó más la eliminación de Becky que la eliminación de McIntyre. McIntyre le dice a Sien-Pang, tu culo es mío y de repente lo elimina Sien-Pang. Vale, pues nada, amigo, compañero. Hasta luego. Picas, a mí el medio con Chelsea y Jordi sí me gustó bastante. Lo del medio del Rumble sí me aburrió. A mí me aburrió en exceso. O sea, desde el minuto 10-15 del Rumble femenino hasta el minuto 50 del Rumble femenino, o sea, hay 40 minutos de puro vacío. Pero es que, bueno, el Rumble masculino es puro vacío todo el rato. Cosas que, bueno, pasar el tiempo, pasar el tiempo. Luis Izon, a mí me sorprendió ver a la campeona de Impact y Nayomi, las dos juntas. Las dos últimas campeonas, knockouts. Buerito, yo quería ver a Alexa Bliss, no está lista todavía. Sporman, muy buenas. Chid, el minicombate de Pang y Cody al final, meh. No, es que además tampoco fue un buen combate final, por así decirlo, ¿no? Entre Pang y Cody, ese fue el problema. Fede, muy buenas. Alex, ¿cómo viste el rendimiento de Jade Cargill? Estupendamente bien. Posiblemente es la mejor actuación desde que es luchadora profesional. Salvando las distancias con ese último combate que tiene en All Elite Wrestling contra Chris Starlander, me parece que esta es, sin duda, la gran actuación de Jade Cargill. Lució como una megaestrella, levanta a Naya Jax y flexea con el brazo, que me parece espectacular. Y luego hay un momento en el que ella coge a Becky, suelta al unísono con Bianca Belair y se genera una barbaridad. O sea, tiene una presencia espectacular, es una luchadora extraordinaria a nivel físico. O sea, es imposible no mirarla, te quedas absolutamente prendado, ¿no? Y la vi bastante bien en el cuadrilátero. O sea, no puedo decir mucho más. Tengo que verla, he durado 11 minutos en el Rumble. Tengo que verla en un ring, en un momento importante a nivel individual. Pero, de momento, extraordinaria. La verdad, muy bien, muy bien lo que hizo Jade Cargill, sinceramente. Spiderman, ¿qué tal vas? Pues muy bien, aquí estamos. Alexis, tienen que hacer algo con las canciones. No puede ser que aún siguiendo el producto no reconozca a nadie, por lo que me pasa a mí. B2W, Solos y Coas Inevitables. Yo que era todavía tolerante, estoy un poco hasta los huevos, ¿eh? De lo de Solos y Coas, sinceramente. El Jowel Humilde, se habla de Malakai y Buddy Murphy a WWE, lo veo normal. Bueno, parece que no están cómodos, que no quieren hacer el job en All Elite Wrestling, no se sienten a gusto y quieren terminar su contrato y marcharse a WWE. Yo creo que, a día de hoy, no sé si tienen hueco. Es que hay mucha gente. Yo no sé si hay hueco para Malakai Black y Buddy Matthews. Yo creo que para Malakai Black siempre hay hueco. Para Buddy Matthews no tanto. Pero lo que dicen las malas lenguas es que Malakai Black se niega a perder o hacer el job. Y eso es un problema. Entonces, no sé si querría yo ese problema en mi vestuario, pero bueno. Damse, Cody metiéndose en una chamber por conteniente número uno por el título de Roman, en el que Cody tiene que entrar de primero y que incluso te haga dudar de si va a poder llegar a ganarlo. Así yo hubiera buqueado a Cody y no darle dos Rambles seguidos. Bueno, si te paras a pensar y analizar un poco fríamente, creo que darle dos Rambles a Cody es la... Bueno, es claudicar. Y es decir, esta es nuestra estrella y vamos a por todas. Y ya está. O sea, y que no haya ninguna duda de que Cody Rhodes es nuestra siguiente megaestrella en WWE. Yo creo que eso es lo que nos quiere decir WWE, que quiere dejar la inconcisión y nos quiere decir Cody Rhodes es el puto amo, Cody Rhodes es la siguiente estrella y mira lo que está haciendo Rhodes, que ha tenido que ganar dos Rambles para vencer a Roman Reigns. Es lo único. Sí, al final Liv Morgan no solo iba a estar de vuelta, sino que tenía toda la pinta de que iba a volver aquí en el Rumble. Él volvió haciendo honor a Cristina Aguilera con ese atuendo y poco más, la verdad. La vi bien, no estelar, como siempre. O sea, Liv Morgan es una luchadora bastante limitadita en el cuadrilátero, pero tiene mucho fan. Ya está. Paranoia. Kevin Owens contra Logan Paul combate el Premium Life Event. No estoy de acuerdo, me gustó más el Fatal 4 Way a mí. John. Jade Cargill tiene pinta de ser una megaestrella, la tiene. Picas, yo a Gunther no le compro. ¿A qué te refieres, Picas? ¿Cómo que no compras a Gunther? Joe el Humilde, Gunther vs. Braun se viene. Hombre, se especulaba Gunther vs. Brock Lesnar. Ostras, pues un Gunther vs. Braun Breaker me apetece también, sinceramente. Güerito, Gunther era lo obvio por cómo lo venían manejando. ¿Sabes qué pasa? Que Gunther para mí era el gran favorito antes de que apareciese CM Punk. Pero claro, luego pasa lo que pasa. Y es que cambia las tornas por completo. Lucas, ¿ales, viste el tuit de Rikishi vendiendo a Jiko Fatu, diciéndose una bestia, ¿dónde será WWE o Lely Drushing en 2024? Hombre, yo creo que WWE tiene que aprovechar la circunstancia y que el maldito Jiko Fatu aparezca en WWE. Creo que es lo único que le insuflaría de tensión y drama a la historia de The Bloodline y creo que es lo único que permitiría entender realmente el final de The Bloodline. A mí me alucinaría ver a Jiko Fatu en WWE. Luis, muy bien Jade Cargill eliminaron a Naya Jax totalmente. Realmente, Sporman, creo que Jade será campeón en SummerSlam. Si no es antes, pues seguramente en SummerSlam. O sea, no me sorprendería en absoluto que Jade Cargill sea campeón este año, ni de lejos. De hecho, me parece que puede tener un muy buen combate, por ejemplo, contra Bianca Belair en WrestleMania. Y luego puede tener perfectísimamente un combate titular contra Ripley o contra la que sea campeona por el otro lado. No me sorprendería en absoluto. John, ¿crees que meterán a Leaf en dinámica de algún título? No, yo creo que no. No deberían, vamos. Está a un nivel por debajo de Bianca Belair. A nivel de presencia y superestrella está a un nivel por debajo de Jade Cargill. Y logísticamente no te creas que es mucho mejor Liv Morgan que Jade Cargill. Está por debajo de Rhea Ripley. Está por debajo de Becky Lynch. Está por debajo de Bayley, de Ajo Sky. Está por debajo de demasiadas como para ser contendiente a un título en WrestleMania. Liv Morgan, sinceramente. Zecker, dos Royal Rambles no es viable para un evento. Yo creo que es muy viable para un evento. Pero si el problema no fueron los Rambles. Si es que el problema fue que estructuraron mal el show. Si es que el problema es eso. El problema es ese. Pedro, cada día pienso que los Rambles duran mucho comparados con los de los 2000. ¿Cuánto duraban los de los 2000? Eso estaría bien mirarlo. Güerito, el Kello vs Logan me lo brinqué. Picas, yo lo del inicio no lo compro del todo. Me parece que Natalia y Naomi estuvieron realmente mal. Indy floja y hasta Ascalaví flojita. Indy Harwell es una muy mala luchadora. Yo discrepo. Creo que Natalia y Naomi empezaron un pelín flojo. Pero luego ya rápidamente aparece Bayley. Luego ya aparece Jordyn Grace. Que por cierto, nadie ha comentado lo de Jordyn Grace. Pero me parece absolutamente brutal lo de Jordyn Grace. Una de las grandes luchadoras del Royal Rumble. Me alucino. Tomás, yo creo que no hicieron ni la mitad de los careos que podrían haber hecho. Yo creo que se contaron muchas menos historias de las que debían haberse contado. El Royal Rumble también está para eso. Por eso digo que el centro de los dos Royal Rumbles fue horripilante. Porque es que no se contó ninguna historia. No tuvimos ni siquiera la percepción de que esto podía seguir o de que se podía iniciar un feudo. Nada, de nada, de nada. De nada. De nada. Muy buenas Alexander, ¿qué pasa tío? Suplex, cuando habían salido los cuatro luchadores, el primero ya estaba frío. Pues seguro, seguro. Porque en el Fatal 4 Wave, piensa, al final, Roman Reigns tarda 7-8 minutos. Roman Reigns, o sea, perdón, Randy Orton tarda sus minutazos también. Madre mía, qué barbaridad. José, a veces pienso que la WWE por contrato, su Premium Life Event, deben ser de 3 horas. ¿Qué contrato? O sea, al final, los emiten en la Network, ¿sabes? Y Peacock paga la Network, o sea, que es que no tiene mucho más. Jordi dice que son demasiado genéricas las canciones, evidentemente sí. John, cada vez que escucho la canción de Carlito me quiero pegar un tiro. Sí, yo un tiro, pero en los cojones. Pedro, se extraña a Jim Johnston totalmente. Luis, se parecen mucho a las canciones en general. Damse, tanto se criticó a CFE o Signo del Dólar en su día y resulta ser mejor que Death Rebel, pero mucho mejor, vamos. Que vuelva Jim Johnston, Motorhead tiene complicado volver. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Guarito, The Rel fue lo peor que le pasó a la generación actual de luchadores. Grobas, el regreso a Andrade fue malísimo. Yo pensé por un momento que era Carlito. Hostia, puta. A ver, no me pareció malo. A mí, sí que es verdad que la canción es horrorosa, ¿vale? Pero a mí lo de Andrade es, pues bueno, pues sí, pues vuelve a Andrade, ya está. O sea, no va a ser un luchador que vaya a ganar un título mundial, pero eso lo sabemos desde el principio, creo, ¿no? Desde que lo buquearon en WWE roster principal ya sabíamos que no iba a ser un campeón de nada mundial, me refiero, ¿no? Porque sí que fue campeón de los Estados Unidos y demás. Pero vamos, ¿qué es eso? Que vuelve, sí, guay, tal, a lo mejor estás más contento aquí, pero te vas, vas a tener que comer buenas paletabas de mierda. Y si no quería perder en el Elite Wrestling, aquí en WWE va a perder un poquejo, ¿eh? Así que bueno, que se vaya apañando, amigo. John, me pasa igual, las canciones antes me las había de memoria, ahora quitando, no sé, a 10 luchadores me quedo pensando quién es. Bueno, yo no tengo ni idea de quién es. O sea, nadie es, sinceramente. Carpao, Jim Johnston y CFO que vuelvan, José, las entradas del Wrestling refleja cómo está la industria de la música hoy en día. Pues mira, es que claro, ahora vas full reggaetón y como no metes a todos los luchadores full reggaetón, bueno, en WWE parece que meten un poquito más de rollo hip-hop, rollo trap, así un poco pop, un poco pop rancio, pues mierda, mierda, mierda. Jordi, ¿en eso el Elite Wrestling mola más? Bueno, mucho más. También porque se dejan los cuartos. O sea que... Lucas, el combate de Logan versus K.O. me gustó, el resultado también, no vería como a los ojos una triple amenaza. K.O. Paul Waller en Australia. Mira, esa me gusta. Esa me gusta, te la compro, te la compro. Para no, y a ti K.O. tiene que mejorar eso. Sí, porque encima dicen que UFC quiere adaptarse a lo que hacen en temas de producción en WWE. Y digo, no, señores, en la música no, por favor. Que UFC saca mejores músicas, porque las paga, que la propia WWE. Dice Leo que son canciones que parecen sacadas del YouTube Studio. Totalmente. Güerito, Motorhead, solo para triple las gotas. Para no, ya veremos más de TNI en WWE. Ojalá que sí, espero que sí. Dieguimi, muy buenas. ¿Qué tal? Alexander Hunter, ¿qué le cuesta cambiar la escenografía de los shows? No la va a cambiar nunca jamás, porque esto es un tema de meter a gente en el estadio. Es decir, si tú haces un stage guapísimo, toda la parte de atrás de gente te la tienes que comer. Entonces, lo que hacen es, ponen un stage de mierda, vas a entrar por cualquier boca del estadio, vas a poner dos paneles LED y ya está. Y lo que va a provocar eso es que puedas tener a toda la gente de atrás disponible. Ya está. ¿Picas que vuelva Mr. Kennedy? Ojalá, ojalá. Mr. Kennedy. Alexander ganó. ¿Quién tenía que ganar? Ojo, ojo. Luis, yo celebré mucho la victoria de Cody. A mí sí me gustó. Espero que así termine su historia. Mira, creo que es un muy buen momento para hacer mi primera encuesta del día y preguntaros qué os ha parecido la victoria de Cody Rhodes. Si os ha gustado, si creías que esta era la victoria acertada. Voy a poneros, ¿es Cody Rhodes el correcto vencedor de Royal Rumble? Ahora sí. Sí. No. Ahí lo tenéis. Iniciamos la encuesta. A ver qué os parece. A ver qué pensáis. Mientras sigo leyendo. Y yo creo que va a haber mucho debate en esta encuesta. Zekers dice Bron la bestia. Me encantó Bron Breaker. El Yolo Mindle, Bron, Trick y Melo. En este orden son tres muy buenas subidas al roster. Yo creo que a nivel masculino van a ser las tres que vayan a partirlo más. Y a nivel femenino veo a Roxy, veo a Tiffany Straton sobre todo. Veo a Tiffany Straton sobre todo. Para noia. Alex, ¿quién diría que no le tenías fe a Bron Breaker? Y ahora mira, tiene pinta de que entra en WrestleMania. No es que no le tuviese fe a Bron Breaker. No sé si se me entendió mal cuando hablábamos de que su personaje no funcionaba. Y verdaderamente creía que su personaje no funcionaba en absoluto. O sea, cuando hablábamos de Bron Breaker a nivel babyface, es que tenía que hacer un cambio radical, absolutamente. Un cambio absolutamente radical. Porque es que no estaba funcionando el personaje babyface. Es que se iba a convertir en Roman Reigns. Main event de WrestleMania sí, pero absolutamente nadie te importa. O sea, a nadie le importas. Por cierto, ¿es Cody Rhodes el correcto vencedor del Royal Rumble? 75% sí, eh. ¡Ojo! 75% sí. Con lo cual creéis que es un buen vencedor del Royal Rumble. Y dice Paranoia que tiene pinta de que Bron Breaker entra en WrestleMania. Hombre, pues a mí me gustaría. ¿Qué quieres que te diga? Creo que puede entrar perfectísimamente. Leo, las dos batallas reales salvadas por Shawn Michaels. Como siempre, mostrando que siempre ha sido mejor que Triple H. ¡Uh! La verdad es que las actuaciones de los luchadores de NXT están muy bien todas. Renny, ¿qué opinas de lo de Pat McAfee? Yo le hubiera dado la entrada a Kira Tozawa por lo que ha estado haciendo. La entrada de Pat McAfee me parece una aberración. O sea, me parece reírse en la cara de los chistes. Me pareció fatal. O sea, fatal. ¿Utilizas un spot para esa basura? Que no hizo ni siquiera gracia. No sé. O sea, me parece horroroso. Horroroso. Pero bueno, es lo que hay. Farma, ¿para eso cambias a McAfee por un Chad Gable que le habría dado un buen espectáculo? Sí. O por Jinder Mahal. Yo qué sé. Por alguien. Jordi dice, muy pocas sorpresas. Bueno, ninguna leyenda. O sea, ninguna leyenda. Bueno. Esto nos dice una cosa. Que primero que hay un roster enorme, que eso es verdad. Y segundo que confías en tu gente. Y tercero que a lo mejor pensabas que era una buena idea no tener a estas leyendas y tener a tus luchadores. A ver, no me parece mal. Pero he hecho en falta un par de leyenditas, sí. Grobas Pat McAfee comentó en su podcast que ni él sabía que iba a entrar en el Rumble. Que directamente le estaban dando indicaciones por el auricular. Me parece espectacular. Yo no me lo creo, ¿eh? Por eso. Pero bueno. Devil, The Rock le va a costar el título a Reigns en WrestleMania para así empezar feudo en WrestleMania 41. Hombre, pues no estaría... Mira, eso incluso te lo voy a comprar. Lo que pasa es que tener un año de construcción de Roman Reigns contra The Rock... O sea, estoy cansado ya y no ha empezado, ¿sabes? La gente está comentando eso. Que vamos a tener The Rock, Roman Reigns en WrestleMania 41. Y yo os digo que madre mía. Si vamos a tener un año y medio de construcción de este reinado, rivalidad o lo que queráis llamar... ¡Qué pesadilla, eh! ¡Qué pesadilla! Si ya un año se me hizo largo con John Cena y The Rock, ni te quiero contar un año y medio de The Rock haciendo entrevistas, metiendo ahí pullitas. Madre mía. Madre mía. Dieguimi, para mí este Royal Rumble era de Gunter o Punk. Punk no se vio tan bien, estaba muerto, pero se lo merecía. También quiero que Cody Rhodes no sea el John Cena en la era PG, pero igual me gusta Cody ahora. Hombre, yo creo que lo va a ser. Si no lo es ya, Cody Rhodes. Y luego tema Gunter o Punk, yo creo que a Gunter le puede llegar y que si en Punk ha perdido el tren. Yo creo que si en Punk no va a ganar un Rumble en su vida. Sinceramente. Ve, y TW, quizá con Punk han querido evitar otro caso a Batista, que nada más volver le dieron el Rumble del 2014 y la gente le abucheó en todo el Road to WrestleMania. Puede ser, puede ser. Veo a Punk bastante edulcorado, sinceramente. Veo a Punk bastante modosito, acatando mucho. Y no me acaba de convencer, joder. No me acaba de convencer mucho. Este no es el Punk que conocemos. Alexander, lo que quería. AJ como 30, lo que me dieron, Liv Morgan. Bueno, es lo que hay. Liv Morgan volvió también. No me parece un mal 30. Igual que tampoco me parece un mal 30 a Sami Zayn. La gente se quejaba de que no había una persona más importante, tal cual. Joder, que es Sami Zayn, tío. Que hace menos de un año estaba luchando contra Roman Reigns y a Emerson Chamber por el título. Alex Pyriss. He llegado ya a los combates que habéis puesto de TNA contra WWE. Alex Pyriss dice, Bron Breaker contra Moos. Bueno, no está mal. Alexander, Drew McIntyre contra ellos. Alexander, bah. Este me gusta, este sí me gusta. Albert Abyss contra Kane. Pues ojo, te lo compro mucho, eh. Moos contra Bobby Lashley, dice Luis Izón. Bueno, güerito ya dice que esperaba a Alexa Bliss o Carmela. Tomás Styles contra Alexander y Grace versus Rhea. Jordi Grace contra Rhea Ripley tiene que ser un combatito de los que quitan el hipo, eh. Madre mía. Madre mía. John Bron Breaker debería debutar destronando a Gunter. El impacto sería brutal. Hombre, yo creo que debutar no, porque ya ha debutado de facto. De hecho, reganó su título de NXT a Dolph Ziggler en Raw y ha estado en varias ocasiones. Entonces ya ha debutado en el Real Rumble, ya la gente lo conoce, sabe quién es, etc. Yo lo metería contra Gunter, me gustaría mucho, sí. Prieto dice, AJ Styles contra Moos. Ah, mira, ese combate no me emociona tanto, la verdad. Pickers, yo pensaba que lo de Cody estaba bastante claro para la gente. Yo dudé más en el femenino cuando eliminaron la Damage Control. Ostras, pues yo, fíjate, al revés, eh. Yo, para mí, lo de Cody no estaba absolutamente nada claro, sinceramente. Paranoia. Saving contra Rollins. Dios. Jordi Grace contra Rhea Ripley. Team TNA versus Team WW contra Aición de Styles. Esa me gusta, eh. Prieto Seth Rollins contra Eros Alexander. Buah, vaya combate sería ese, tú. Lo veis, qué poco me gustó esa eliminación de Drew. Pensaba que iba a durar más. Lo mismo pensé yo. Jordi dice, Motocity Machine Guns contra Osusos. Beso de chef. Beso de chef. John, me dio cosilla a ver tan nerviosa a Ivy Nile. Me puso nervioso ver a Selena media batalla en la esquina sentada. Estaba muy nerviosa a Ivy Nile. La vi mal. Pero a la que vi peor es a Maxine Dupree. O sea, Maxine Dupree no puede estar en el Real Rumble. No puede. Ya está. Déjala que entrene y que trabaje. Pero no puede estar en un Rumble. No puede. Es así. Los tiempos han cambiado. Maxine Dupree tiene que ser otra cosa. Esto es así. José dice, Josh Alexander contra AJ Styles. Jordi Grace contra Rhea Ripley. Motor City Machine Guns contra Osuskrip Brothers. Cuidado. Mi opinión muy largo. Lo mejor el Rumble femenino. El Owens Paul que diría un buen combate. Lo peor el hype pre-creado y la duración. A ver, lo del hype es algo inherente del Royal Rumble. Esto es así. No lo vas a poder cambiar. Es lo que toca. Leo lo de Naomi durando poco más de una hora. ¿Qué demonios fue? Bueno, poco más de una hora. Puede ser. Pero al final el récord se lo lleva Bailey. Que bate el récord histórico de luchadora que más tiempo ha estado en un Rumble femenino. Paranoia. Juan Angel Abuken como Goldberg a Jade Cargill. No lo sé. Juanjo Bianca vs Jade por favor. Ojalá que sí. Güerito quiere un Rhea Ripley contra Jade Cargill. Hombre, a mí me apetece más que no sea por el título. Jade Cargill contra Bianca. Y luego ya veremos qué pasa. Paranoia. Denme un Badimathius contra Dominic. Hombre, yo te lo compro. John. Yo no aguanto más a Solos y Cuadros interferencias. Bueno, las suyas y todas las que recibió Roman. Los samuanos ya cansan. John dice que Malakai Black lo vería con sitio en WWE. Leo, Alex, ya sé que es medio imposible, pero aprovechando que Ibai es fan de las luchitas, tal vez deberías intentar contactarlo y rascar una entrevistilla por ahí. Ni de coña va a suceder. A ver, yo por conseguirlo que no quede, ¿no? Siempre puedo preguntar, pero ni tengo los contactos ni tengo las vías para preguntarle ni proporcionarle nada. O sea, no hay nada que yo tenga que le pueda interesar a Ibai, lamentablemente. Secker, ¿viste a Roman fuera de forma y de ritmo? Roman llevado desde SummerSlam en el Royal Rumble luchando solo una lucha. O sea, no vi a Roman fuera de forma. Lo vi bien, la verdad. Jordi, Mercedes y Okada para All Elite Wrestling. Sí, 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 sí. Tiene toda la pinta, sí. Santi, ¿no crees que a muchos les ha decepcionado además el Rumble porque no hubo grandes sorpresas? Tipo MJF, Sasha Banks. O sea, yo, con todos mis respetos. Si alguien pensaba que Sasha Banks o MJF iban a aparecer en Royal Rumble, es que no sabía ni por dónde le soplaba el viento. Sinceramente. O tienen muchísima fe, ¿no? Como el famoso anuncio de Neymar. Vamos, para mí ya la suficiente gran sorpresa fue que apareciese Jordan Grace como campeona de TNA, la verdad. Y luego, más allá de eso, si alguien esperaba verdaderamente a MJF y Sasha Banks, no tenía ni idea. Paranoia, mi chamber para el continente de Rollins, Drew, Punk, Gunter, Jay, Sammy y Bronson. Pues está, me gusta. Me gusta bastante, la verdad. Equilibrado entre faces y heels, con potencial para que Gunter pueda estar ahí. Aunque Gunter yo creo que podría buscarse también un rival, ¿no? Para su título intercontinental. Ojo que Lucas nos da. TNA contra WWE. Grace vs. Ripley. Alexander contra Gable. Dios, ese combate. Trey Miguel contra Ricochet. Me gusta. MK y Ultra vs. Ayla y Alba. Me gusta también. Moose contra Roman. Meh. ABC contra las Kripp Brothers. Me gusta, me gusta. Me gusta todo, me gusta todo. Damse, me estaba viendo el Rumble femenil y en cierto punto me preguntaba por qué había tantas asiáticas. Esto es lo que hay. Triple, triple, triple Japón, ¿eh? Alan, lo mejor del evento for Jordan Grace. No sigo TNA y creí gratamente impresionado. Yo lo dije reaccionando en directo y dije, hostia, si alguien no conoce a Jordan Grace va a alucinar. Y joder, se ha alucinado. Joder, se ha alucinado la gente, tú. Porque es que Jordan Grace hizo una actuación memorable. Para mí, una de las MVPs del Rumble. Más allá de los ganadores, para mí, la que crea mayor impresión es Jade Gargill en primera instancia y Jordan Grace en segunda. Muy buenas, Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, yo celebré la victoria de Keyo. No sé cómo vio el árbitro del puño americano. Estaba todo pensado, estaba todo pensado. José, ¿crees que despedirán a Lesnar por el escándalo que se destapó? Yo creo que van a esperar y lo van a mantener un poco así en barbecho a la espera de ver qué pasa. Si eso sigue adelante, yo creo que él no aparecerá. Y si se le expirará su contrato, entiendo. Y si parece que todo eso se para, lo devolverán en un tiempo. Asumo. Mitan, ¿no crees que falta un título mid-car en la división femenina? Yo creo que habría que reemplazar el de por parejas por el mid-car. Sobre todo porque división mid-car hay y división por parejas femenina no hay. Entonces, ese es el tema. Ey, Sol, si mañana WWW presenta un título mid-car femenino, tengo clarísimo que lo gana Leap. Sería su rol ideal. 100%. Mira, ¿veis? O sea, creo que no está al nivel de las top. Pero me parece que una Liv Morgan sería una gran campeona mid-car. Una Raquel Rodríguez sería una gran campeona mid-car. Una Chelsea Green sería una gran campeona mid-car. Hay muchas luchadoras que podrían ser muy buenas campeonas mid-car. Una Dakota Kai, por ejemplo, podría ser buena campeona mid-car. Hay muchas luchadoras que merecen la pena para ser campeona mid-car. Damse, Maxime Dupree, se vio muy mal. Muy mal. También hay que decir que el primer hurricanrana que hace que lo bochea es culpa de Bailey. Porque Bailey quiere soltarse de primeras y, en teoría, habían apalabrado, asumo, que diese una vuelta estilo helicóptero y luego cayese al suelo. Y Bailey se frena en seco y luego intenta tirar, pero ya no le sale. Y en la segunda ocasión tampoco le sale bien. Entonces, creo que Maxime Dupree no debería haber estado en este Rumble, sinceramente. Truquillo, muy contento por Bailey. Ella, Sasha, Drew mantuvieron en pie a la empresa durante la pandemia. Se merecía esta recompensa. Totalmente cierto, totalmente. Alexis, cuando suba Tiffany, Liv también estará por debajo de ella. Sí, correcto. Eso es así. Garfiusito, solo Bobby y Kross. ¿Qué? Solo Bobby y Kross, ¿qué? Luis, yo creo que habrá otro combate entre Kyo y Logan Paul. A lo mejor en el Immersion Chamber. Puede ser. John, Maxime Dupree hizo un buen homenaje a Lana. Lamentablemente, ¿no? Jordi, si Lesnar está fuera, ¿contra quién pones a Gunter en WrestleMania? Pues, ya que Brombreaker está ocupando todo el espacio de Lesnar, pues que sea Brombreaker, ¿no? No me parecería mal. Paranoia, el inicio entre los usos fue sexo. Yo creo que fue lo mejor del Rumble masculino. Es que luego hay mucho vacío en ese Rumble masculino. El tío Charlie y R-Truth se robó el evento. Sí, no me gustó que apareciese en el femenino porque aparece, lo echan y aparece Valhalla y la echan, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Ha entrado R-Truth? ¿No ha entrado R-Truth? Hemos tenido 31 participantes en el Royal Rumble. No entendí muchas cosas en directo, la verdad. Alexander, Alex, sé que este ejercicio ya no lleva a ningún lado, pero ¿cómo hubieras buqueado los dos Rumbles? Entradas, sorpresas, eliminaciones y demás. ¿Cómo lo hubieses hecho interesante? Pues mira, muy sencillo. No apelotonar a tantos luchadores de NXT en el final del Rumble femenino. Es decir, teníamos a Roxy, teníamos a Tiffany. Yo creo que Roxanne y Tiffany podrían haberse beneficiado mucho de aparecer el 13 o el 14. Porque ahí ya tenías a Bianca Belair que iba a aparecer en breve, tenías a Bayley, tenías a Naomi, tenías a Jordan Grace. Y yo creo que ahí se podría haber creado una cosa guay. Luego ya llega Cargill y Cargill ya tiene su cosa con Bianca Belair. Y ya luego llega Morgan y lo que se genera es el momento final, ¿no? En el que al final Morgan y Cargill quedan eliminadas y tal. Y yo, sinceramente, hubiese metido a Tiffany Straton y a Roxanne Pérez bastante antes, por la mitad. Básicamente para que ellas fuesen un poco el foco y tuviesen ese poder de ser una bisagra. A mí me hubiese gustado mucho más, sinceramente. Y luego en el masculino, ¿qué hubiese hecho? Hostia, pues no poner tantos luchadores mediocres durante tanto tiempo. Es que, ¿sabes qué sucede? Que cuando quieres tú ver un Rumble a ti, yo creo que lo que te interesa más, sobre todo es, hostia, ¿vamos a tener alguna historia más que la que nos ofrezca el mero hecho de campeonar? Ostras, pues Drew con Sienpang a lo mejor tiene una historia. Pero más allá de eso, es que aparece Andrade pero no va a tener ninguna historia con nadie. No sé. Me parece que se podría haber contado mucho mejor muchas más cosas. Sammy Sain aparece y se marcha. No hay nada, ¿no? Por ejemplo, Ricochet en el número 28 me parece una posición perdida. Yo creo que Ricochet es para entrar en medio y hacer tres o cuatro virguerías. Me parece que hubo demasiados descansos entre apariciones de luchadores. Entonces, no vi que en ningún momento tuviésemos un pico o que uno apareciese y echase a dos. O que de repente se hiciese todos sus movimientos. Eso no lo vimos en ningún caso. No lo vimos. Y eso es lo que me faltó, sin duda alguna. Lucas, está más que claro que agua de manantial que Breaker, Hayes, Stratton y Pérez para el main roster después de Ben Jendale o después de WrestleMania. Para mí va a ser así. Stratton y Breaker a Raw y Hayes y Pérez a SmackDown. Yo creo que... Totalmente. ¡Ostras, José! Espérate, espérate. Que te suena, que te suena. Ahí, ahí lo llevas. ¡Qué grande, José! Muchísimas gracias por ese Prime. ¡Vámonos! Grande, grande, grande. Que por cierto, ¿eh? Os he puesto aquí abajo un objetivo. A ver si algún día podemos llegar a ese objetivo. Mi objetivo de febrero. Que podamos crear también una comunidad por aquí con el Prime. Que ya sabéis que si os suscribís a Prime tenéis acceso a Discord automáticamente. A las porras de los pay-per-views. A mis ratings y a toda la pesca. Así que nada. ¿MJS para cuándo? Dice güerito. Bueno, pues para dentro de cinco años, a lo mejor. Luis, nadie ha comentado que lo mejor del Rumble fue Retruz entrando los dos. A mí no me gustó. A lo mejor soy el rarito. A lo mejor soy el tío al que no le hacen gracia las bromas. A mí no me gustó en absoluto que Retruz apareciese los dos. Primero, en el femenino no tiene ningún tipo de sentido. En el masculino, haciendo el tag con Dominic es gracioso. ¿Vale? Eso es gracioso. Pero ya está. O sea, sin más. No me pareció una actuación extremadamente divertida. No me pareció. Paranoia, porro. Pero si metían a Tri Williams por Pat hubiese sido épico con el pop. Hombre, pues sí. Que hubiesen hecho algo con la aparición de Pat McAfee que no... Que creo que fue de lo peorcito de estos Rumbles. Jordi, ¿no crees que hubo fallos de cámara durante la transmisión? Muchos. O sea, de la peorcita producción que yo recuerdo en WWE, en un pay-per-view de grandes magnitudes. Recordemos que no está Kevin Dan, ¿eh? No me jodas que ahora lo tenemos que traer de vuelta. Tócate las narices. Sí, hubo mucho fallo. Hubo mucho fallo. Leo, por cierto, la piratita kawaii se me hace una de las peores villanas que he visto. Se me hace imposible odiarla. Es imposible odiar a Kylie Sane. Que vaya salvada se mete. No tenía que ser eliminada. Y se ve claramente cuando Asuka le dice a las otras, bueno, pues elimíname a mí también. Pero es una barbaridad lo que hace para aguantar, aunque ya hubiese tocado con los dos piernas, el suelo. Qué puta barbaridad lo de Kylie Sane. La intenta ayudar, pero sin éxito. Pero qué pasada, qué pasada. Alexander Israel, la de Saña entrando con un tema tipo Creep Brothers. Ah, me muero. Pues buenas, Jaime, ¿qué tal? Cómo lo lleváis, Alan. Lo que pasa es que Cody lleva dos años teniendo un buqueo de campeón mundial sin serlo. Y cuando lo tenga la gente podría ya estar aburrida. Yo creo que con Cody Rhodes va a ser algo distinto. Porque Cody Rhodes es como muy pasional. Y está siempre apelando al público y demás. Ángel, ojalá que esta vez le vaya mejor a Andrade. No le auguro que le vaya mucho mejor que la última vez que estuvo en WWE. ¿Vosotros creéis de verdad que a Andrade le va a ir bien en WWE? O sea, ¿creéis que le va a ir mejor de lo que le estaba yendo en O'Lei Drustling? Es que me parecía que en O'Lei Drustling, por mucho que no estuviese en pay-per-views, estaba trabajando bien. Estaba funcionando. Estaba... Es que, sinceramente, creo que estaba encajando. Creo que estaba encajando en Collision y que le... No sé. A mí no me parece en absoluto que Andrade vaya a tener ningún tipo de relevancia en esta WWE. Sinceramente. No me lo parece. Alexander, lo dije en un live anterior. Cody y Roman tienen que luchar en WrestleMania sin interferencias, sin acompañantes. Solo ellos dos y que gane el mejor. No va a ocurrir, Alexander. Max, cada vez me convence más la victoria de Cody Rhodes. Sí, yo cada vez que pasan las horas pienso que no ha sido mala idea. Que ganase Punk no hubiese sido mala idea tampoco. Y que lo hubiese ganado Gunter tampoco. Yo creo que WWE tiene la gran fortuna de que ha construido tan bien las cosas que ahora mismo tiene muchas posibilidades. Y todas y cada una de ellas son válidas. Durántula, a mí es que todo lo del finish de story creo que se me va a hacer largo. Pues posiblemente sí. A mí no se me está haciendo largo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Pero sí que es verdad que a mí una de las preocupaciones enormes, lo he comentado hoy en la editorial del podcast, una de mis preocupaciones enormes era que, ostras, si vas a hacer que gane Cody Rhodes el Royal Rumble, explícame por qué tiene que ganar el Royal Rumble. Es decir, esto lo pueden explicar esta noche, lo pueden explicar a lo largo de las semanas, pero no he visto una evolución de personaje sustancial como para creer que merecía una segunda oportunidad en el Rumble. Es decir, no he visto que en este año Cody Rhodes se haya posicionado como el gran luchador a vencer a Roman Reigns. No he visto que haya una interacción enorme más allá de ese microsegundo en el que se miran en SmackDown. Entonces, ese para mí es el gran problema, sinceramente. Que no se ha dejado claro www.una cosa. Este es el nombre, Cody Rhodes. Apúntenlo porque es el que va a darnos alegrías, ¿vale? Pero durante todo este año lo hemos visto vagabundear prácticamente y a mí no me ha convencido. ¿Larios es el correcto ganador? Sí, debería haberlo ganado. No, ya que podía haber llegado al vago tribal de otra manera. Bueno, sí, como podían haber llegado otros de otra forma, o sea, eso al final. Henry Brown fue el MVP del Rumble. Del Rumble masculino, querrás decir. Porque del Rumble femenino yo tengo claro que la MVP está o Jay Cargill o Jordyn Grace, desde luego. Renny Chimaev entrando con la canción de Indy. Alexis, Bond regresó al atuendo de colores. Regresó al surface. Ojo, porque si habéis visto NXT, habéis visto que en el Dusty Rostat Team Classic, él es heel. Pero está haciendo este equipo raro con Baron Corbin y ha vuelto a los colores. Con lo cual, a lo mejor, significa algo o a lo mejor no. Ya veremos. Zekker, bro, lo veo como campeón en el main roster en 2024. Yo quizá como campeón mid-card. Campeón mundial no hay hueco, pero campeón mid-card posiblemente sí. Durantula, habrá que buscar un rival para Gunter en WrestleMania. ¿Por qué no Brom Breaker? Lo que decíamos antes, 100%. ¿Por qué no Brom Breaker? Willy dice, es Retruz en VP una vez más. No me gustó la actuación de Retruz, sinceramente. O sea, me pareció gracioso lo del tag, sí. Pero que apareciesen los dos Rambles a mí no me gustó. No, no me gustó. La verdad, que apareciesen el Rumble femenino. No, me pareció que se podría haber aprovechado mucho mejor ese número. Bueno, cualquier número, pero me entendéis, ¿no? Luis dice, yo quería a Trick Williams. Bueno, tú y mucha gente, ¿eh, Luis? Me sorprendió que no estuviese a Trick Williams después del pop que se lleva en SmackDown, la verdad. Juan K dice, ¿era Gable por McAfee? Pues posiblemente. Imposiblemente. Alan, ¿confías tanto en tu gente metiendo a Pat McAfee? Pues eso. Luis, ¿será el primer Rumble que no aparezca ninguna leyenda? Hombre, pues no lo sé, la verdad. Habría que revisarlo. Damses, si cambias a Trick por Carmelo te hubiera ayudado a construir su historia en NXT. Hombre, yo no cambiaría a Trick por Carmelo. Yo hubiese puesto las dos opciones sobre la mesa, ¿no? Henry, este Rumble muestra automáticamente el cambio de era por parte, auténticamente el cambio de era por parte de Triple H. ¿Por qué? Justifica tu respuesta, Henry. ¿Por qué lo muestra como el cambio de era este Royal Rumble? Renny, el otro día entraron con una que parecía predeterminada, el Nokia 300, cuando lucharon por los títulos contra Katana y Kani. Henry, por eso no hay leyendas. Ya volverán. Yo eché en falta a Trish Stratus, dice Cheat. Hombre, Trish Stratus. Tendría que haber vuelto, ¿no? ¿O qué? Una Trish Stratus, una, no sé, una J. Lee, algo así. Lucas, para mí los puestos de PAM McAfee y HOMOS me parecieron puestos desperdiciados. Yo hubiera puesto a Pitt Dunn y a Seth Gable. Ya que no hay un Lesnar contra Gunther en WrestleMania, podrían haber armado un Gable contra Gunther con Chat eliminando al Ginggeneral. Eso hubiese estado muy bien, la verdad. También. ¿Metral Chat Gable por ahí y generar una rivalidad contra Gunther me hubiese gustado mucho, sí? Durántula título versus puesta en la dirección ejecutiva. Winner takes all. Y lo gana Roman Reigns, ¿te imaginas? Se me va la olla ya. Picas, bueno, un año de construcción que aparecerán cinco veces con suerte. Sí, lo del derroc contra Roman Reigns seguramente sea eso, sí. Zecker, ¿triple HB diferente el Royal Rumble como lo ven los fans? Se nota con las leyendas. Pues posiblemente sí. Jaime dice que Gunther lo gana el año que viene. Bueno, eso dije yo el año pasado. Zecker, ¿veremos a PAM desesperado por perder el Rumble? Espero. Porque si va a seguir así siendo el 100 PAM majo simpático, a mí no me gusta, ¿eh? Vamos a darle un poquito más de empaque al asunto. Zecker dice que el número 30 está muy sobrevalorado. Posiblemente por el público esté sobrevalorado. Alexander dice que Sami Zayn ni siquiera tenía que estar en el pay-per-view. ¿Por qué, hombre? Que volvía, ¿ah? Como no va a estar. Porque sí, que sí, hombre. Güerito, ¿este año es Bashing Berlin? ¿Crees que es el evento donde gana el World Heavyweight? Pues creo que no. Güerito. O sea, si me preguntas ahora, creo que no va a ganar el World Heavyweight Gunther en Bashing Berlin. Ahora bien. Espero que sea una cartelera de la leche porque voy a estar allí viéndolo en directo. Por cierto, que Lobo ha canjeado premios y me dice que me ponga sin gafas. Y yo digo que no me voy a poder poner sin gafas porque hoy justo toca leer chat bastante y no veo una mierda. O sea, no me veo ni a mí mismo. Entonces, con todo mi respeto, muchísimas gracias por gastarte los puntos. Pero me voy a poner las gafas. Y si me las pongo así, ¿qué? Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. JLP de buenas. Incluso hubiese preferido a Hogan haciendo light drops a dentro y sin dentro y después 10 minutos de poses antes que a Pat McAfee. Yo hubiese preferido a Hulk Hogan antes que a Pat McAfee. ¿Para hacer lo que hizo Pat McAfee? Pues que aparezca Hulk Hogan. Yo, de hecho, cuando hizo la intro pensaba verdaderamente que Hulk Hogan iba a estar. Verdaderamente pensaba que iba a estar. Y no ha sido así, amigos. Pero bueno, no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. Se evita. Igual Naomi en la Rumble no hizo casi nada. Se la vio muy activa a los 15 primeros minutos. 100%. O sea, para que nos hagamos una idea. Naomi muy bien. Estuvo muy bien al principio. Y luego duró muchísimo y creo que eliminó solo a una persona. O sea, no hizo nada en absoluto. No hizo nada. Pyriss dice, seguimos con los combates TNW. PCO contra Karrion Kross o PCO contra Ilya Dragunov. Hombre, PCO contra Ilya Dragunov no. Pero PCO, Karrion Kross, pues mira así. José, lo de Kylie la mejor salvada no planeada de la historia del Rumble. Mi tan Bailey se lo merece. Veremos el bug que le hacen. Mira, esto me viene muy bien, hablando de Bailey, para haceros otra preguntita por aquí. Que es, si es Bailey la correcta vencedora del Royal Rumble. Sí o no. Tenéis un minuto. Por ahí lo dejo. José. No, perdón, John. Dice, ¿ves una triple amenaza en WrestleMania, Punk vs. Drew vs. Rollins? A día de hoy sí, ¿por qué no? ¿Me gustaría? No, preferiría un Rollins contra Punk. Pero, y que Drew McIntyre se enfrentase, pues por ejemplo, a Hunter o que tuviese alguna historia paralela. Pero, una triple amenaza me gustaría, creo que estaría muy bien. Y creo que se uniría un poco a esa leyenda que nos cuenta que WrestleMania 20, WrestleMania 30 y WrestleMania 40 van a tener triples amenazas por un título mundial. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ostras, no hay nadie, no hay nadie que crea que Bailey no es la correcta vencedora del Royal Rumble. O sea, que yo creo que aquí acertó sin paliativos la WWE, ¿verdad? Por lo menos así lo creéis. Y me parece que todos y cada uno de los que habéis votado tenéis toda la razón. Para mí, Bailey era la que se veía venir y para mí Bailey era la correcta vencedora del Royal Rumble, sin ningún género de dudas. Mittan Bailey se lo merece, lo que comentábamos. Pedro dice, Gunter al parecer no puede ir a Australia por su visa. Mira, esa no me la sabía. Sinceramente, Pedro, es primera noticia que tengo. Bueno, pues si no puede ir Gunter, pues que no vaya Gunter, no pasa nada. Tampoco es que haya participado en muchísimos pay-per-views, Gunter. Así que, bueno, pues ahí estamos. Ángel, si MJF llegara a WWE lo vería muy al estilo de Cody Rhodes en WrestleMania. Hombre, si MJF llegara a WWE tendría que estar arriba desde el principio. Desde el principio. Andy Sempere, ¿sería posible una trilogía de Breaker contra Gunter? Yo digo sí, hombre, yo a mí me encantaría. Ojalá, ojalá que sí. José, yo sí esperaba el regreso de Seamus para que eliminara a Gunter y tener la trilogía para WrestleMania. Verá al guerrero celta siendo Grand Slam. Yo es que creo que Seamus no está para volver todavía. Es que su lesión es una lesión de decir que a lo mejor no vuelve al wrestling, ¿sabes? Cuidado, cuidado con eso. ¿Segura no os dio la sensación de que el Rumble femenino se abusó un poco de las tijeras de Hurrican Ranas? Hostia, pues no me dio esa sensación. Me lo tengo que volver a ver para ver si esto es cierto o no. Retro, buenas tardes amigos. Me sobró un Pat McAfee y me faltó un Chad Gable. Suscribo. Alexander, lo que me molestó bastante fue que Dominic durara mucho en el Rumble. Bueno, es Dominic misterio, que no pasa nada. No es un mal luchador. JLP, hoy hay Bardestorce a Retroos por lo del Rumble. Estaría guay, la verdad. Yo, lo que está claro es que hay mucho talento en NXT. Eso es verdad, es verdad. Picas, el masculino Lasley, por ejemplo, no hace nada. Totalmente cierto. Damse, no aprecio en Dios de todo. Cryback, menos tres estrellas. What? Sevitas, a Andrade era una de las sorpresas. Era para aparecer de los últimos. Y qué canción tan meh. Bueno, no sé si para aparecer de los últimos, pero la canción es muy meh. Eso sí. JLP, ¿no crees que están explotando demasiado lo de que un luchador dura una hora un tiempo similar? Me gusta que se haga, pero cada ciertos años. Bueno, no me parece mal porque al final, pues, Bailey entra y se siente bastante orgánico en general. O sea, no me parece mal. En el masculino no utilizan esa fórmula, por ejemplo. Aropank dice, a mí me decepcionó. Cero sorpresas. Temas musicales. Punk muy desgastado. Totalmente. Aropank, ¿qué opinas de Andrade? Que acabo de llegar. Me molestó. ¿Qué pasó? Desapercibido. Bueno, pues es lo que le va a pasar en WWE. Si él quiere volver para tener un mejor tratamiento que no la Elite Wrestling, ya os digo que no lo va a conseguir. Al final, quiero recordar que gana Brian Danielson en el Continental Classic. Y que estaba siendo un luchador bastante importante para mí en Collision, a pesar de que no luche por ningún título, que no tiene nada que ver. Así que, bueno. Damse, ¿crees que están construyendo a Kaiser para destronar a Gunther? Yo creo que no. Creo que están construyendo a Kaiser lento, sin pausa, pero sin prisa. Y que no hace falta que sea él el que acabe destronando a Gunther, sinceramente. Dice Picas que compra bastante la comedia. Yo normalmente sí, pero ya te digo que no me convenció mucho esto. Willy, ¿a Chelsea Green no la sacaron y luego volvió a entrar? No me suena. Retro, ¿habría estado bien que Kevin Owens derrotara a Logan Paul y que próximas semanas apareciera rivalidad entre Owens y Sami Zayn? Bueno, yo creo que Logan Paul va a llegar a WrestleMania como campeón. Y es lo lógico, o sea, lo entiendo perfectamente. Damse, ¿podemos hablar de que este año ni siquiera intentaron el Coffee Spot? Y menos mal, porque llevan tres años haciéndolo y haciéndolo mal. Así que me alegra. Me alegra. Luis, ¿me hubiera gustado Trick Williams? A mí también me hubiese gustado Trick Williams, la verdad. Sevitas, un fallo de cámara fue la entrada de Punk. No enfocaron cuando dice Scrover in Time, enfocaron a unos fans. Bueno, ya te digo que es que trabajaron muy mal con las cámaras en Royal Rumble. Andrade ya empieza mal con este Rumble, dice ahora Punk. No tiene hueco. Santos Escobar es mejor que Andrade. Madre mía. Andrade se fue para estar cerca de su esposa y ya. Triple H lo usará mejor que Vince. Sí, claro, pero no sé si mejor que Tony Khan, la verdad. Aysol, Andrade es un buen refuerzo para la Midcard, pero de ahí no va a pasar. Yo creo que tendrá mejor presencia que cuando estaba con Vince. Yo creo que también, pero tampoco mucho más. Jaime dice, el finish de story será largo porque va a retener el Roman. Marti, debieron aprovechar cuando fue campeón con Jay para hacer feudo con Solo y Jimmy. Yo creo que perdió WW la oportunidad de hacer un Roman Reigns contra Solos y Koa, contra Jay Uso, contra Jimmy Uso. Creo que eso hubiese estado muy bien y hubiese dividido a los bandos y se hubiesen unido y hubiese sido bastante interesante. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno verte por aquí de vuelta. Rafa, ¿echaste en falta igual que yo a Ilia Dragunov para feudo contra Gunter? No, yo no lo eché en falta. ¿Pero me gustaría un feudo contra Gunter? Sí, me gustaría mucho. Tejona, buenas Alex. ¿Ves a Indy Harwell retando a Rhea Ripley en el Emerson Chamber por ser australiana? No, ojalá que no. Por favor, que no. La verdad. Veo más a Bronson Reed retando a Rhea Ripley que a Indy Harwell retando a Rhea Ripley. Madre mía. Retro, Champa, Ilia, mejor que McAfee. Pues sí. Tampoco pareció Johnny Gargano, ¿no? Si no me equivoco. Durantul, las canciones de entrada de los luchadores también deberían mirarlo. Lo que comentábamos al principio. Efectivamente. Ángel, Patsy me parece un puesto desperdiciado pero divertido. Pero Omos no me lo parece porque siempre se necesita ese luchador grande. Yo estoy contigo. Creo que Omos está bien. Que aparezca Omos está bien. Es un show de variedades el Royal Rumble en ese sentido. Pika, si yo lo pensé me hubiese gustado que estuviese Hogan. Hombre, por visto lo he visto, pues quizás sí. Segura. Alex, ¿no crees que tener a Punk un poco más tunier puede suponer un exceso de personajes estelares de ese estilo? Hombre, a ver. Punk es Punk. Entonces, yo creo que a Punk ya no lo vas a poder encasillar nunca más. No me supone... No me supone un problema. Carpao dice, el Ashley lo eliminaba a Hogan. Ay, madre mía. Durantula, Bailey correcta y merecida ganadora. Pueden crear una buena historia con ello Sky. Totalmente. Retro. Predecible, pero correcto, sí. Sporman, ¿se viene a traición a Damage Control y vuelve a ser Face? Yo creo que sí. Yo creo que sí. SPF Life. Me atrevería a decir que Bailey es la ganadora con la mejor historia de un Rumble femenino. Uf. Piensa que Asuka venía invicta. No sé si hay mejor historia que esa. A mí la historia de Bailey con Damage Control está guay, pero creo que no se ha contado previamente. Va a tener que contarse a partir de ahora. Leo. Por cierto, Alex, no sé qué opinas de la canción de Mania este año. Bueno, The Weeknd otra vez, ¿eh? Está abonado a WrestleMania. Es alucinante. Yo no sé qué tipo de contrato han firmado con The Weeknd, pero lleva cuatro WrestleMania, cinco. No lo sé. Qué barbaridad. Shogo. Danielson sabe que si lo piden las llaves de la Elite, pero como Triple H con WWE, pero sin casarse con la hija del jefe. Totalmente, totalmente. José, ¿qué luchadores del Main Event te faltaron en los Royal Rambles del Main Roster, supongo que dirás? Me faltaron Gable, me faltó Gargano… A nivel femenino no me faltaron muchas luchadoras, sinceramente. Pedro, creo que Logan Paul va a ir con el Ignat en WrestleMania. Pues podría ser. Yaye, Chelsea Green lo hizo muy bien en el Rumble, poco se habla. A mí me gustó, sobre todo, que apareciese con la bandera LGTB en la falda, me gustó mucho, la verdad. Creo que está muy bien traído y, sobre todo, es una muy buena representación. Y luego creo que Chelsea Green es mejor luchadora de lo que la gente piensa. Lucas, ¿cuándo sabremos a quién elige Bayley hoy en Raw el viernes en SmackDown? Pues no lo sé, a lo mejor ni siquiera esta semana, ya veremos. Qué mal metieron la canción de Punk, madre mía. Pablo, yo me di cuenta de que no me enteraba de quién salía porque muchas canciones no son reconocibles. Lo que pensamos todos. Sevitas, ¿quién crees que debe estronar a Logan? Yo creo que Layknight, ¿no? Yo creo que Layknight, la verdad. Mira, Damse… Damse dice que cuál ha sido el peor participante de este Rumble. Así que vamos a ponerlo ahí. ¿Cuál ha sido el peor participante de este Royal Rumble? Venga, vamos a poner JD McDonough. A ver. Me interesa, me interesa esto. Me interesa esto. A ver. R Truth, vamos a poner también. Vamos a poner a Sami Zayn, yo que sé, por poner a alguien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo que sé. Indy Harwell. Vamos a poner a Shia Lee, que ni me acuerdo qué hizo. Y vamos para allá. No sé, si hay otro, poned otro por el chat, pero vamos. Yo creo que JD McDonough, ¿no? Aunque Indy Harwell, ojo. Ghost dice… Qué curioso… Ah, bueno, claro. Pat McAfee. Pat McAfee también, ojo, cuidado. Pat McAfee, ¿eh? Pero Indy Harwell tiene muchas papeletas también. Qué curioso que Morgan sea Final Truth dos años seguidos, efectivamente. Joel Humilde. Imagínate Trick ganándolo a Dragunov y Dragunov retando a Gunter. Uf, hombre, me gustaría, pero… Pero bueno, esto es lo que hay, quiero decir. Demos tiempo, demos tiempo. Ostras, Valhalla también, ¿eh? Vaya mierda de aparición de Valhalla, ¿correcto? Madre mía. Lucas, si Jimmy y J1 y 2 en el Rumble fue cine, más cine hubo ese sido, si solo entraban el 3, pues sí. Pero ya tuvo su aparición en la Fade Al Forway. Crazy Jokers, Alex, ¿desde cuándo eres fan del wrestling? Yo creo que desde el 2005, 2006, 2007. Sí. Yo seguí, pero paré del 15 al 17, paré. Sí, sí. Oye, empate entre J.D. McDonough y Andy Hardwell. Falta Maxine Dupree, falta Pat McAfee, falta Valhalla, pero bueno, me habéis entendido. Yo, fíjate, Crazy Jokers, yo en 2015-2017 me lo comí entero, no vi nada absolutamente, luego lo revisité. Y yo creo que empecé con los videojuegos en 2005, creo. Y a partir de ahí, pues hasta el 15, en el 15 paré hasta el 17 aproximadamente. Yo no vi el reinado de Jinder Mahal en directo, por ejemplo. John, ¿alguien pidió a Omos? No, pero es alto. Que es lo que utiliza WWE para que nos comamos a los altos. Picas, para mí se dice mucho de McAfee, pero ese problema fue mínimo. La cosa es que tuviste a Carlito, Kofi, Nakamura, Kross y 10 Midcard en más que no dieron espectáculo ni nada. Ese es el problema, que no se contó ni una historia Midcard, ni una. Ni una, ni una. Pero es lo que hay, es lo que hay. Iker, muy recomendable el combate de tríos de Eccolition, que no lo he visto, por cierto. Manu, no tiene nada que ver con el Rumble, pero ¿crees que DIY saldrá campeón esta noche? Si tengo que decir algo, creo que no, que no van a salir campeones. ¿Qué más tenemos? Alan, hubiese preferido la interacción de Nikki Cross con Candice LeRae que ver a Indy, que es malísima. Es que Indy Hardwell cada día es peor luchadora, es increíble. John, Chelsea Green hizo un trabajo genial en el Rumble, es graciosa, tiene carisma, un talento que aún no vimos del todo. Pues estoy contigo, la verdad que sí. Yace, ¿a qué hora te despiertas y te vas a dormir? Me da la sensación de que ni duermes. Mira, me voy a dormir sobre las 11 o 12, normalmente ahora ya me voy a dormir como a las 12 y es algo que no soporto, debería irme a dormir antes, y me levanto a las 6 para poder ver los shows e irme a trabajar, y luego grabar el podcast a mediodía, y luego estar aquí con vosotros por la tarde, en fin, cosas. Sevitas, pensaba que la canción de WrestleMania de The Weeknd iba a ser una más actual, pero le he generado un álbum del 21 de las más flojitas. Yo ni la he escuchado, la verdad. No sé si lo habéis hablado, pero se vio muy mal de cardio a punk. Lo hemos hablado, pero lo repetimos. Se vio muy mal de cardio así en punk. Va a tener que empezar a luchar en los semanales y en los house shows como a punta pala, la verdad. ¿Crees que la gente que pide un push a retruz está exagerando? Sí, ya está. Siguiente pregunta. Chit, a Shia Lee le dieron el combate por el campeonato de NXT, el combate con Becky y poco más. Pues sí, y me parece bastante mal. O sea, joder, sigue un poquito con la historia, dale algo, ¿no? Alberto, lo mejor de este año es que no hubo ninguna leyenda retirada quitando espacio. Bueno, pues yo discrepo, a mí me gustan los... Tía, para ver a un Pat McAfee, para ver a una Valhalla, para ver a una Maxine Dupree, tío, ponme a una leyenda. Crazy Jokers, estaría bien que supiéramos un poco más del último hombre en pie. ¿Podrías hacer alguna tireless de tus luchadores, combates, paper-reviews favoritos? Vamos haciendo, vamos haciendo. De hecho, esta semana para mecenas voy a hacer las 10 mejores luchas de Bayley. Las que para mí son las 10 mejores luchas de Bayley, que de hecho, cuando acabe de leer a todo el chat, nos vamos a poner a ver el Bayley-Sasha Banks de NXT TakeOver Respect, que es básicamente el combate Iron Woman que tuvieron el primero de la historia en WWE. Jaime, ¿tampoco viste el mejor personaje de Seth, el arquitecto? No, pero bueno, todo eso lo he visto a posteriori. Larios, poco se habla del Rumble de Nia Jax. Me gustó aunque sea un tronco. A mí me gustó porque hizo ver a Jade Gargill como una puta bestia. O sea, Jade Gargill coge con un brazo a Nia Jax. What the fuck? José Alex, si lo piensas, si Cody no termina su historia, podría ganar el Rumble del 25 en Patrasti Faustin. Nada, me tiro por un barranco si gana el Rumble del 25. Mitan, creo que han perdido una gran oportunidad para contar historias en el masculino. Me dejó muy frío. Totalmente, estoy contigo. Pablo, joder, justo he hecho una pregunta parecida hoy en el podcast. Mañana la contestaremos entonces. Luis, lo que me gustó del Rumble fue los campeones mirando el Rumble. Bueno, mirando el logo de Russell Minion. Mauffer, ¿no crees que Becky no hizo casi nada tampoco en el Rumble? Sí, pensé que iba a tener algo más de protagonismo, la verdad. Lo tuvo, pero poco. ¿No era su Rumble? No, el Rumble era de otros. No me parece mal. Jade, ¿en qué trabajas entonces? Pues mira, trabajo como responsable de compras en una empresa. Víctor, ¿no ves excesivo dos Rumbles para Cody? ¿Había otras formas de conseguir la lucha con Roman? En un primer momento sí, desde luego. Todas las previas que escuches mías diré lo mismo, que lo veo excesivo. Después de ver la actuación de Punk y después de reposar un poquito la victoria de Cody, no me parece tan mala opción. Porque he visto lo que quiere hacer WWE, que es demostrar que Cody Rhodes está haciendo absolutamente todo lo que puede para ganar. Y que Roman Reigns es tan potente y tan poderoso que tienes que ganar hasta dos Rumbles para ganarlo. Entonces es eso. Cody es el nuevo Super Cena, hay que aceptarlo, efectivamente sí. Durantula, ¿se podía poner el Rumble alguna leyenda que se vaya a meter en el Hall of Fame? Pues sí, no hubiese estado mal. Jex, ¿Bailey como Face volverá a mis abrazos? Yo creo que no, no volverá a ser labracitos. Picas, ¿poco se habla de que Naya ha ayudado a que el buqueo femenino mejore? Yo lo digo siempre que puedo en el podcast, o sea, yo poco se habla, no, lo hablo un huevo. Yo creo que Naya y Ajax ha mejorado ostensiblemente el booking de la división femenina. Me parece que ha sido un acierto total en su fichaje, la verdad. O sea, nunca pensé que diría esto, pero aquí estamos, 2024. Sevitas, ¿yo creo que John Cena será el host de WrestleMania? Hostia, pues estaría bien, la verdad, me gustaría. Jaime, ¿qué ayuda a Cargill totalmente? Alberto, ¿qué crees que va a pasar con Damian y con Gunter? Damian canjea infructuosamente, o sea, yo creo que no puede ser campeón, Damian Priest. Y Gunter que posiblemente sea campeón en este 2024 mundial, me refiero. Retro, comentándolo ahora con mi esposa, nos gustó mucho los espos de Niven y Chelsea Green siendo aplastada. A mí, puede ser que me gustase, pero vi a Piper Niven extremadamente lenta. O sea, iba al 0,25. Muy lenta, muy lenta. Lucas Pang estuvo mal de cardio, si no empieza a luchar, sí, está bastante mal de cardio. Damse, tu segunda encuesta que es MVP de los Rambles, sin contar los ganadores. Pues espérate, voy a hacer esta última encuesta. MVP de los Rambles. ¿A quién creéis que podemos poner como MVPs de los Rambles? Jade Cargill, podemos poner a Bron Breaker, podemos poner a quién podemos poner por ahí, Jordyn Grace. ¿Alguna MVP más? Tipo, no sé, Bianca Belair. Podemos poner, no sé, a alguien más a nivel masculino. Y os tiro la encuesta por ahí. ¿A nivel masculino a quién podríamos poner así un poquito como MVP? Vamos a poner a Gunter por poner a alguien. A ver qué sale, a ver qué sale. Luis, iba a decir los campeones mundiales y yo ría, Rawlings y Roman mirando el Rumble. Jaime, están renovando récords, aunque si renueva el récord de Díaz de Hogan, pues bueno, todavía queda. Retienen SummerSlam, Roman Reigns. A ver qué ponéis por ahí. Sevitas, con que no haya un caje como el de Theories y Prince Pier del maletín por el mundial, todo bien, efectivamente. Yo vuelo humilde. ¿No crees que deberíamos volver a ver cambios de títulos en Pay Per View quitando survival series en WrestleMania? ¿Se vuelve predecible todo? Yo creo que de momento no, porque están siendo bastante importantes todos. Así que, de momento no. Jade, pero aparte del cardio de Punk se veía rojísimo, ¿no? Es que no sé quién le dio un chop y estaba muerto, el puto Punk. Dice que Rafa Kevbron fue literalmente Jesucristo. Pero yo a Cargill la vi muy bien, la verdad. Y a Breaker también, sinceramente. Decir Jade Cargill, ¿eh? O sea, para vosotros, Jade Cargill ha sido la MVP de este Royal Rumble. Dice Cheat que a Punk lo vio oxidado, pero oxidado no puede ser porque luchó, lo vi luchar. Os juro que lo vi luchar en All In, en All Elite Wrestling el año pasado, en agosto. Os lo prometo. Por cierto, ¿eh? Que ha canjeado Retron Wu y voy a por el Wu. Ahí lo llevas. ¿Qué te parece? El tema de Jade era casi el mismo de All Elite. Sí, sonó bastante parecido, la verdad. Sí, sí. Sevitas, ¿viste la imagen de Punk apretándose el brazo eliminado? Pues no lo vi, no lo ve. No lo vi. Alberto dice a Andrade quitándole el intercontinental a Gunther. No, 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 no. No lo veo, no lo veo, no lo veo, señores.